Semanita veraniega, la vamos a disfrutar. Con el tiempo no se sabe qué es lo que puede pasar. Abuso en el 406, indignación de familia, aumentaron las denuncias ingresadas en Fiscalía. Siguen pidiendo justicia con un pedido incierto, preocupado porque dicen que hay un violador suelto. El tema es que Fiscalía aún no ha solicitado que se haga la detención del docente acusado. Gobierno y policía han llegado a un acuerdo. Después de horas negociando y de un cuarto intermedio, 150 lucas a fin de año cobrarán 8% de aumento en lo que recibirán. Asumió Luis Aguilera, Mariano puso en funciones. Se empezará con balance y de cuentas rendiciones. También subió Sergio Núñez a estamentos provinciales. Será el subsecretario de asuntos municipales. También le sirvió el convite en un momento como este para inspirar algo de confianza, ratificó el gabinete. Dijo que le queda un año de cosas para acomodar. A mí que no le alcanza con toda la eternidad. Hoy estamos festejando un plaño de Marco Rodríguez. A pesar de lo vivido, todavía parece un pibe. Por eso, la mezcla de hoy es el trago, el atorrante. Si tomás más de una copa, difícil que te levante. Abrilio Cárdenas. Yo espero que lo del atorrante no sea por el compañero.